muy buena gente estamos aquí en minecraft ya tenía ya ganas de grabar aquí un gameplay y estoy aquí con mi amigo oce saluda oce sarta o algo buena buena sarta con el muñecajo aquí estamos el lápiz usado pues haya gastado y bueno ya que jugamos a lo de la flecha a la flecha para tu culo para la derecha ya está dando vueltas no se le puede pegar que a la gente no se puede saltando estoy aquí estoy aquí saltando sin parar salta 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 sin parar salta 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 sin parar coño mira una tía Antonia son Manolo esa tía mea de pie saltando sin parar y la luz esta que está aquí tomando el fresco mira 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 se mueve se mueve no quiere que te acerque mira me la voy a jugar que es este ahora que va a vestir de cani yo soy cani 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 yo soy cani 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 yo soy cani 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 yo soy cani 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 baja baja en canadá yo para mí que está aquí está el canadá este está esperando también a la 8 está esperando el mismo autobús el 8 está esperando el 8 lo que vamos a entrar en la 3 que hay 7 está arriba venga vamos no entra ahora coño que susto 15 segundos este y uno flecha el anda hasta en el canal de identidad bueno para que estamos ya en la partida a ver si empieza esto se trata de ir matando a la gente no explica lo tujo sé que tú te explica es mejor te dan una flecha y una espada y tienes que matar a la gente y ya me han matado la primera en la frente vamos a matar tío joder ya me han matado a mí también estos van a full tío podando poco 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 he cargado no creo sí me he cargado a uno y otra o que tal de el que va a tener una flecha vamos pengo 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 joder cabrón tío estoy aquí con el hombre de negro pero yo voy a llorar el hombre de negro no tiene grande tiene enorme tío con el hombre de negro me lo he cargado ya o no? menos más y yo pero vamos a ver el tío este de la flecha no te acercas eh eh pero si que me ha dopado me ha dopadísimo vamos esto esto me parece... ¡toma! anda por el de la flecha me lo he cargado toma flecha por para tu culo o para derecha eh 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 shhh tranquilo eh hijo de puta hijo de puta tío solo llevo tres y ya hay uno con dieciséis y el que llega a veinte gana ¿sabes lo que crees? y eso ¿qué va a ganar? evidentemente blanco y embotella o shata ala ya ha terminado ya ha terminado ¿sabes? o sea la partida más rápida del mundo bueno segundo segundo asalto segundo intento ¿sabes? brrr ¿dónde estoy tío? aquí mucha que pinta que pinta que un salón lleno de antorchas de estas tíos se va a vender fuego un día de esto eh un día esto va a tener un disgusto toma jajaja bueno ahora 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 sí que sí vamos a hacer el tercer intento esta es la buena esta es la buena esta yo presiento que sí yo presiento que sí ahora nos mata un dios tío estoy antes de quitar los clavos de flecha lol ¿dónde estoy? ah, en el rojo, vale ¿cuántos? un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez doce, tío la primera en la frente yo estoy escondido es que no quiero salir ¿por qué me da miedo? ya me ha matado ¿qué dices? ¿en serio tío? te doce ahora ya me ha matado a mí también joder pero si me ha matado ya veinte veces joder es que lo tenía cerca ahora en trece y ahí seis no le he dado tío ah, me la juego ostia me he puesto justo delante dios, 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 esto no es normal, eh oh, mi primera muerte joño, yo no llevo ninguna siempre me adelantas, cabrón oye ¿cómo está? si es que hay uno que va dando saltos, tío hombre 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 hombre, mujer, niño hombre ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ah, ah, me vuelvo loco me vuelvo loco me vuelvo loco, que me vuelvo loco mira una tarde ay era un domingo Venga ya Tío, esto se traba, tío Y cuando se traba y tengo que ir a dar a uno, pues no da ¿Qué coño? Eh, que no tengo armas Ah, vale Ya ha terminado, me cago en todo Ni me da cuenta, ¿quién ha ganado? ¿Yo qué? Ha ganado... Iván, a por él Iván, a por Iván Iván 2 Se ha ido, se ha ido el cabrón Ha ganado y se ha ido Se ha ido con la victoria Y cabrón Iván 2 y se cae del medio No pasa nada ¿Qué pasa? Me ha sido muy malo el chiste, chiste Eh Joder Madre mía Venga, que ya me he cansado Yeah Tío, tío En serio Esto Esto no es muy malo Tío, soy muy malo, tío Tirando con el puto arco No ves Tú con el arco, pero yo con todo, tío Tío, pero, pero, pero No, no, en serio Ya, la gente Esto no es normal Porque la gente no le da tiempo Ni a... A mí que me dejen de tontería Que no le da tiempo Ni a tirar del arco Para atrás No, tío Estoy escuchando hostias por ahí Hostia, acabo de ver morir a la muerte Venga, hombre Si le da, no me jodas ¿Lol? ¿Pero qué? Hostia, que... Mira, le estoy pelando con uno Y viene otro por detrás Vamos 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 ¿Lol? Yo, puto, lazo de mierda Wow, me voy Voy, voy para abajo Yo creo que ya, José El tercer intento ya, eh Si, si, ya Esta tiene que ser la nuestra La tercera es la nuestra La tercera va la vencida Mira este que... Mira, Emanuel Que está con... Con... Con turticuli Ah, mierda Me cago en Slenderman Tío Creo que me he cargado el Kani No Me ha cargado ahí a mí Me ha cargado Me ha cargado, me ha cargado Joder ¿Esto cómo es? Esto es más falso que el teletienda He matado a... A uno He matado a la muerte Mierda, tío Mierda, tío O sea, estoy apuntando Está el tío más parado Que un avión de marmo Y de repente Justo cuando le van a llegar Las flechas Se mueve Qué casualidad Ahora... Ahora... Hostia Yo ya Espera, espera, espera... Que no aparezca por aquí ¡Hijo de la gran puta! Hijo de la gran puta Eh, ya en serio José Vamos a tomándolo Al pie de la letra Esta sí que sí Hostia ¿Quién me ha matado? David Dana Dana Vende esta... Vende esta el tuto Yo, pero qué falso Qué falso Quiero que me devuelva mi dinero Tío, tío Esto no... No, eh No lo veo No lo veo Es que... Con tanta gente Es una mierda Porque hay mucho viciado por aquí, tío No hay mucho viciado Todos los... Todos los cros ahí Se ha viciado Se ha viciado Me cago en todo ¡Hala, ya está! Ya terminó, tú Joder, yo no puedo más, eh No, ya está, ya está Esto es una mierda Suscriptores No juguéis Es que es el lag, tío Mira, todo el mundo Puto lag, puto lag Es el puto servidor de mierda Que no vale ni... Ni para estar conmigo No vale para nada O sea... Lagueando... Lagueando, tío Esto lo voy a llamar Lagueando Bueno, gente Me despido de... De esto Que esto es una mierda Esto es una mierda Como un castillo de grande Y Robocop me lo cargo Ah, no ¿Qué hago en todo? Aquí Mafaí ¡Jopota, jopota, 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 jopota!